Pedro, este afán de Nelly por ejercitar su memoria, no sé, le han hecho una medida, supongo que ahí saldrá cuál es su capacidad y también el por qué es que ella quiere ejercitarla de repente como prevención al temor de perderla, para evitar perderla, uno tiene que estar ejercitando la memoria, Pedro. O mantenerla, quizás tiene una buena memoria pero hay que mantenerla y hemos visto que hay talleres en estos centros del adulto mayor donde se está trabajando este tema, son talleres de memoria que efectivamente lo primero que hacen de primera instancia es hacer un mini diagnóstico, te aplican un test, un test de memoria y ven en qué condición se encuentra tu memoria, todos tenemos una memoria, sino que unos la tienen, quizás hay gente que es más, trabaja con su memoria, muchos de nosotros trabajamos acordándonos de fórmulas, de recetas, las personas que trabajan en cocina, toda persona trabaja con la memoria. De hecho, cada movimiento que hacemos es un movimiento aprendido, el hablar, el deglutir, el respirar, es un trabajo producto de la memoria, solo que no sabemos que sabemos. Todo se aprende y hay cosas que ya se van haciendo automáticas. En el tema específico de lo que estamos viendo en estos talleres, de información estamos hablando, y de emociones que acompañan a esa información, porque tener una memoria en que solamente uno recuerde nombres de ciudades, de personas y lo que fuera y no tenga ninguna conexión emocional, es como un aparato que te devuelve ahora un dato, ¿no? La memoria no es solamente datos, entonces. No, es ayuda al pensamiento, es algo útil que tú has guardado, tú has almacenado porque lo has considerado útil, el hecho de haber ido a una escuela, haber llevado un oficio, una profesión, has aprendido algo. Como bien lo mencionaste, es un proceso en el cual se va a guardar información, hay gente que no puede ni guardar información, hay gente que por ciertos deterioros ya no almacena, escucha o tiene poca capacidad de poder retener. Y lo otro, la segunda parte de la memoria, traerlo en el momento que sea necesario. Cuando lo necesites. Claro, cuando lo necesites. Bueno, de hecho este tema es amplísimo. Tenemos una memoria inmediata de cosas que pasan en el momento y hay otras que pasan a algún almacén mayor y se queda... En realidad todo se debe quedar a un almacén, pero algo está más, como tú señalas, más disponible, más seguro dónde está, en qué casita, en qué casillero se encuentra, para traerlo cuando yo lo necesite. Es como este ambiente, es una biblioteca. Si yo tengo infinidad de libros, pero no porque tenga todos esos libros van a servirme todos a la vez. Voy a necesitar una página de un libro para poder evocar algo. Y ese es el trabajo de la memoria. Yo recuerdo haber escuchado en una clase magistral a nuestro maestro Carlos Alberto Seguín, que decía que la memoria era como una biblioteca a oscuras y tú con tu linterna encontrabas el libro que necesitabas. ¡Qué bonita! Ese es evocar. ¡Qué bonita figura! Sí, es una figura que puede ser muy gráfica para todos. Evocar, ¿no? Y este vivir, vivir nuevamente cuando a un adulto mayor le pones una música, no la melodía simplemente, sino la melodía ejecutada por los ejecutantes que él, en el que él grabó, o la película desde hace 50, 60 años, las imágenes, las fotografías. El revivir. Los olores. Sí, la memoria olfativa. Entonces hay muchas memorias. Hay memorias que están relacionadas con el arte. Hay memorias que están relacionadas con los sentimientos. Hay memorias que están relacionadas con nuestros hechos. Con los afectos. Hay otra memoria que está relacionada con las cosas útiles que yo necesito para poder interactuar. Si trabajo, para relacionarme con otras, acordarme nombres. Bueno, ahora ya no es tan usual acordarse números, ¿no? Antes era muy usual saber si había gente que se sabía 20, 30 números telefónicos. Ahora ya no, ahora se anota nada más y se está perdiendo también un poco. Eso podría ser ya en este momento una recomendación para nuestros amigos adultos mayores que nos están viendo que intenten hacer listados, por ejemplo, como señalas, de nombres, de números telefónicos. Es decir, para ver cuántos recuperan y los tienen en su memoria. Porque es cierto, ahora la gente no puede recordar más de 3, 4 números telefónicos. Y antes recordábamos 100, 120, lo que fuera, fácilmente, ¿no? Volver a esa costumbre de antes de tener una agenda. Llenar una agenda, escribir, acordarme, ¿no? Y también ir programando para adelante, ¿no? De lo que me quiero acordar después. Qué maravilla estar conversando y haciendo este programa. Pedro, tenemos que felicitarnos con esto. Felicitarnos de verdad porque... Y felicitar a TV Perú por esta confianza en todo el equipo de producción. Todos y cada uno los que hacemos a lo grande porque realmente estamos haciendo algo grande. Eso lo sabe la gente y nuestro público que está desde la calle. Seguramente son mujeres las que te van a preguntar. Eso ya vamos a hablar de eso. Acá va la primera pregunta. Doctor Salomé, me llamo Marino Tello Sotelo. Y deseo saber si puedo hacerme un tatuaje. Hay que tener los siguientes cuidados. Primero, siempre voy a llevar el tema un poco al tema médico, ¿no? El tema es que puedo tener una alergia, una reacción. Nosotros somos muy fáciles de... Y esto es una suerte de una automedicación. Tomar un medicamento, de pronto hago una alergia. Igual, me hago un tatuaje, no sé qué tinte van a emplear. Y de pronto ese me causa una alergia y es una alergia que va a quedar permanente. Porque te la van a poner debajo de la piel. El hecho estético, de verdad, que yo estoy de acuerdo. Si la persona tiene el deseo de hacerlo, no hay problema con la edad. Pero si tengo alguna lesión de piel o soy propenso, mi piel es muy delicada, ojo, ojo, puede estar causando una inflamación y probablemente una infección a la piel. Tenerlo cuidado. De hecho, Pedro, la piel de nosotros sigue siendo piel, como la de un joven. Pero tiene otros componentes, hay una degradación. Ha perdido colágeno, ha perdido elasticidad. Probablemente, en una zona que está muy tersa, muy tensa, se va a lucir mejor un tatuaje. Que en una zona que tenga pliegues, yo me imagino, no he visto cómo trabajan estas personas, estas personas que hacen los tatuajes, pero podrían causar una pequeña lesión. Yo, por la parte estética, sí estoy de acuerdo. Yo a una tía le recomendé, te voy a interrumpir, a una tía le recomendé que se compre una calcamonía y se la pegue. Sí, 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 yo pensaría mejor eso. Funciona mejor.